Por eso puede pasar esto, por ejemplo Vale Eso, eso Golpear a la piedra No 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 ¿Ves lo que te digo? ¿Tú puedes hacer esto? Se supone que no puedes hacer eso, ¿eh? ¡Joder, puta! Subo por estas de aquí Mal asunto Por cierto, ¿hay hambre? ¡Joder, puta! 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 Yo conozco mucho a esos también Y hasta cierto punto Depende del día También soy yo así A veces yo soy inacente Y hasta cierto punto Y a veces tío Que te lo juro Es en plan Que perece No, pero otra Si a mi me apetece salir Yo salgo solo Si hace falta Si a mi me apetece salir Yo salgo solo Si a mi me apetece salir Si a ver Yo cuando salgo Salgo con cascos Muchas veces Buah tío Esta mañana Se me ha ido la olla Y sabes lo que se me ha ocurrido Sabes lo que estaría guapo hacer Cuando subiésemos la consola Marcarnos los pasos prohibidos Digo Tú te imaginas Echarle Un puto Un puto Just dance Ese es cine No, el PC nunca Porque Queramos o no Es con lo que luego Proceso yo todo Para jugar no me gusta una mierda Pero para trabajar Si me gusta No, el PC nunca Es que no No me hagas que no sería Muy meme No, el PC nunca Ya coño Pero Si hago un directo De De Just dance Me gustaría estar Una tarde Lobo Eso cansa Lo sé Yo tengo muchos guantes Obvio Obviamente Aquí donde me ves A mí Me mola Me voy a ir Me voy a comer Me voy a comer Y me voy a comer Aquí donde me voy a comer Me voy a comer Por eso Y me voy a comer